Saludos y buenas tardes, nos encontramos desde un costado del monumento a Benito Juárez, desde la avenida Constitución, casi esquina con Vicente Guerrero, donde hace unos minutos se acaba de reportar una ejecución más. Se habla de que es la persona que tripulaba este vehículo que tenemos justo frente a nosotros, un vehículo Chevrolet en color gris oscuro que quedó parado sobre el carril de extrema derecha. Ya están cerradas ambas realidades, desde la Vicente Guerrero hasta la Constitución, no hay circulación en ninguno de los dos sentidos, elementos de seguridad viales se encuentran resguardando el área y la policía municipal también inició un operativo de búsqueda responsable. Les repito, es el tripulante del vehículo Chevrolet en color gris oscuro que está parado en el carril de extrema derecha. Se hablaba en principio de que era un lesionado de bala, al momento de arribar aquí al lugar ya nos confirmaron que la persona lamentable había perdido la vida. Les repito, es un costado del monumento a Benito Juárez, en la avenida Constitución, a unos metros de la Vicente Guerrero.